Me pulsando estaba en mi lecho, escribiendo en taparrantita Sentí que la musiquita, daba el corazón en mi pecho Muy contento yo me sentía, con lo que estaba sucediendo Los besos me iban floreciendo, y era para ti reina mía Y a un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir A un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir En tus ojos veo el capricho, no te hagas la insopetada Y aunque tú nunca me lo has dicho, sé que estás muy enamorada De la forma en que tú me miras, va llenando todo mi anhelo Y pequeño me queda el cielo, cuando yo te beso y suspiras A un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir A un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir El grupo, amistad y gracia A correr, a un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir A un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir La alegría en mi rostro se siente al saber que con tu elegancia Vallenando con tu fragancia, aromatizando el ambiente Eres la mujer de mi ensueño, a la que yo tanto he querido Es por ti porque he vivido y por conseguirte mi empeño De un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir De un manojo de ilusiones escogí la más bonita quizás La más chiquitita porque se hace beja a mí Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero Que por tus besos espero, pues no puedo resistir Muñeca de mis santos, mujer a quien tanto quiero